Confinamiento. Bueno, es una palabra que yo creo que no vamos a olvidarnos mientras vivamos. Bueno, yo lo vivo como imagino que en millones de personas, con incertidumbre. Sí que es cierto que por mi trabajo, yo llevo muchos años trabajando en casa y en muchos de mis proyectos me ha supuesto en temporadas estar varias semanas encerrado en casa, con lo cual no me es ajeno el estar entre cuatro paredes. El cambio sí que es cierto que es más radical. Estas cuatro paredes son ahora mismo muchísimo más gruesas. La situación que se vive fuera, pues bueno, es preocupante. En casa, bueno, lo que echamos un poco de menos, y en mi caso es así, es el tiempo. Tengo una niña pequeña y los niños son los que más demandan el poder salir y hay que estar continuamente generando actividades para que lleven esta situación lo mejor posible. Otra de las cosas que suelo hacer para estar más relajado, pues es sobre todo no mirar las noticias lo menos posible. Me mantengo informado, pero bueno, un poquitín al día, sin más. Esa corriente de confrontación que existe ahora mismo después de unas semanas de confinamiento, pues bueno, en mi caso me genera estrés y yo creo que en mucha población ocurrirá lo mismo. Yo creo que además, no sé, una de las cosas que no hago más que dar vueltas es que en una situación así yo creo que toda la sociedad deberíamos estar unidos, deberíamos estar juntos. Estamos realmente en el mismo barco y bueno, estamos viviendo unas situaciones mejores, otras unas situaciones peores, pero bueno, hay que intentar salir todos juntos. A nivel profesional, bueno, esta semana sí que han supuesto un parón importante, justo además en el mes de abril, ¿no? El mes de abril es el mes del libro, ¿no? Es el mes de las ferias del libro y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, el día 2 de abril tenía pensado haber inaugurado una exposición sobre mis dos últimos libros, tenía charlas, tenía talleres y bueno, a nivel profesional eso, pues ha habido un parón, ¿no? Había proyectos que se han tenido que posponer hasta que la situación mejore y bueno, ahí seguimos, ¿no? Desde el punto de vista creativo, bueno, yo creo que todos los diseñadores, artistas, bueno, la creatividad, bueno, se lleva, la llevas dentro, ¿no? Entonces en el lugar que estés, pues siempre vas a tener la posibilidad de generar material, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, habrá gente que, bueno, habrá gente que tenga ese tiempo, ¿no? Para estar reposado y poder pensar en proyectos, ¿no? En mi caso no tengo mucho tiempo, pero bueno, tengo, la verdad es que no paro, ¿no? Siempre estoy con varias cosas a la vez. El proyecto Casas o Quédate en Casa es un proyecto gráfico que comenzó justo con el confinamiento, no recuerdo si comenzó el primer día o el segundo día y bueno, fue eso, un ejercicio como el que hago habitualmente con concentraciones, pero me propuse hacer un ejercicio sobre todo positivo. Siempre he estado a gusto generando imágenes de crítica social, pero en este caso, desde el primer momento, me planteé en hacer algo que fuera muy positivo, ¿no? Que, bueno, que pudiera, no ayudar a las personas, ¿no? Pero quería generar quizá alguna sonrisa, ¿no? O un pequeño guiño a la gente y la posibilidad de dar ánimos con unas pequeñas imágenes, ¿no? Sí que me planteé que sería interesante utilizar la casa, ¿no? El hogar como, con su simplicidad gráfica, ¿no? Como elemento central, ¿no? De todas las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama el yoga establecido? ¡Lesión dice a la casaいます! Bueno, voy a seguir contando en el video positivo, ¿no? ¿Cómo se llama el yoga establecido? Gracias por ver el video.